Yo traigo mi rumba, buena para que baile, me traigo mi tumbao, para bailar lo apretao Oye mi rumba, cosa sabroso, la rumba Oye mi rumba, cosa sabroso, la rumba Oye mi rumba, cosa sabroso, la rumba Ahí está el frito Oye mi rumba, cosa sabroso, la rumba Oye mi rumba, cosa sabroso, la rumba Oye mi rumba, cosa sabroso, la rumba Gracias por ver el video